No lo concibe mi corazón, mejor me muero. Nunca me pidas que yo lo olvide porque no puedo. No lo concibe mi corazón, mejor me muero. Que busque otra que dejará tanta tristeza. Es imposible porque su amor aún me interesa. Bocas de pena de mis ojos brotarán. Ella me olvida si no la vuelvo a mirar. Si me desprecias y no puedo más besar su boca tierna. Bocas de pena como un río brotarán. Dentro de mi alma donde ella es manantial. Bocas de pena voy a derramar, a derramar. ¿Qué voy a hacer si me olvido, si la perdí? Si se marchó pobre de mí, derramaré gotas de pena. ¿Qué voy a hacer sin el clamor de su reír? Su dulce voz sufrió el partir. Me dejará gotas de pena. ¿Qué voy a hacer sin el clamor? Nunca me pidas que yo lo olvide porque no puedo. No lo concibe mi corazón, mejor me muero. Me busqué otra que deje ya tanta tristeza. Es imposible porque su amor aún me interesa. Bocas de pena de mis ojos brotarán. Ella me olvida si no la vuelvo a mirar. Si me desprecias y no puedo más besar su boca tierna. Bocas de pena como río brotarán. Dentro de mi alma donde ella es manantial. Bocas de pena voy a derramar, a derramar. ¿Qué voy a hacer si me olvido, si la perdí? Si se marchó pobre de mí, derramaré gotas de pena. ¿Qué voy a hacer sin el clamor de su reír? Su dulce voz sufrió el partir. Me dejará gotas de pena. Não aceitará sin el clamor de su reír. En cuanto a mente akan oír. ¡Gracias! 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 Como dice el hombre de Radio Televisión Mi amigo era siempre hermano de raza Ramón Orlando, ¿verdad? ¡Feliz resto del día! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! Mi Negra me dijo a mí No se corta con tijeras Todo lindo material Que se te parezca tela Pero que muere mi bomba Mi Negra me dijo a mí No se corta con tijeras Todo lindo material Que se te parezca tela pero que muere mi bomba Y tú quieres y no te quieres La frente del corazón No queda pena de amores No queda pena de amor No queda pena de amor No queda pena de amor ¡Bomba, caram, bomba, caram, bomba! ¡Eh, mi bomba! ¡Bomba, caram, bomba, caram, bomba! El amor y el interés Se fueron al campo un día Y me pudo el interés El amor que me tenían ¡Bomba, caram, bomba, caram, bomba! ¡Eh, mi bomba! ¡Eh, mi bomba! ¡Bomba, caram, bomba, caram, bomba! Aquí como usted me ve Cantando con los muchachos No se vaya a equivocar En que estamos vacilando ¡Bomba, caram, bomba, caram, bomba! ¡Mi bomba! ¡Bomba, caram, bomba, caram, bomba! Papi, me dijo a mí Sigue cantando muchacho Así te puedes pegar Igual que Ramos de Orlando ¡Bomba, caram, bomba, caram, bomba! ¡Eh, mi bomba! ¡Eh, mi bomba! ¡Bomba, caram, bomba, caram, bomba! Si tú quieres y no te quieres Apréndete el corazón Lo que es la pena de amor Lo que es la pena de amor Y es el campo De los 19 escuelos ¡Ay, hombre! ¡Preguntas a la minaya! ¡Bomba, caram, bomba! ¡Preguntas a la minaya! ¡Bomba, caram, bomba! ¡Bomba, caram, bomba! ¡Bomba, caram, bomba! ¡No te puedes ver! ¡Bomba, caram, bomba! ¡No te puedes ver!